Este hombre adulto mayor es Miguel Salas Durán y llegó hasta las instalaciones de Enlace Noticias para denunciar una de las tantas negligencias administrativas de su EPS. El tema que yo presento es que yo tengo muchas órdenes para ir al médico, a los especialistas y usted mismo se dio cuenta que aquí le mostré los documentos, que los tengo todos vencidos. Entonces allí en el escabezado, en la oficina nadie aparece que porque la pandemia, porque las otras entidades de salud están trabajando a puerta abierta, es la única que no trabaja a puerta abierta sino a puerta cerrada, atendían de 8 a 11 y ya. Con múltiples afectaciones de salud y varias órdenes médicas por autorizar tanto en Barranca Bermeja como en Bucaramanga, Salas Durán pide a la EPS respeto y consideración por quienes como él requieren atención médica con prioridad. Columna que tengo varias hernias, la cervical que tengo varias hernias y ningún médico me ha dicho hay que operarlo, que hay que hacerle, que hay que mandarle, nada, porque como ellos no pagan, le dan las órdenes a uno y se vence y después le vuelven a dar la otra orden y lo dejan vencer, pasa uno el tiempo, dos, tres, cuatro, cinco meses y no le dan a uno el dictamen. Actualmente las clínicas en el departamento le niegan la atención a los afiliados de esta EPS como don Miguel, argumentando que la misma no ha realizado el respectivo pago al centro asistencial.